Sumérgete en un mundo de posibilidades artísticas, la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, Campus Taxco, es el lugar donde los sueños creativos toman vida. En entrevista con María Luna, coordinadora académica, nos comparte información valiosa para quienes buscan formar parte de esta comunidad artística. En realidad aquí en la FAT Taxco tenemos muchísimas actividades, son actividades académicas, obviamente, por la licenciatura en arte y diseño que tenemos aquí, pero también tenemos muchas actividades culturales y en donde buscamos obviamente vincularnos con toda la comunidad, no somos como una isla. Entonces procuramos que todo lo que hacemos repercuta de manera positiva con la comunidad taxqueña. Por el momento estamos ofreciendo nada más arte y diseño, pero seguramente en un futuro ampliaremos nuevamente nuestros planes de estudios. Nuestro objetivo con esto que denominamos semana de inducción es que los chicos no lleguen al primer día de clase sin conocerse, entonces hacemos actividades de integración que van desde obviamente la iniciación a los talleres que van a tener a lo largo de la carrera, pero también actividades recreativas y que obviamente promovemos el movimiento, la educación física y los deportes, porque son importantes y como les decía hace rato a los chicos y chicas, mente sana en cuerpo sana, entonces buscamos esa conjunción. Para ingresar a la Facultad de Artes y Diseño es importante que hagan su registro al examen de selección que tiene la UNAM para todas sus licenciaturas, tanto en la Ciudad de México como Taxco y todos los centros de extensión y escuelas que se encuentran en toda la República Mexicana. Hacen dos convocatorias al año en el registro de aspirantes, en la página de la UNAM se puede encontrar el registro de aspirantes y bueno ahí depende de la licenciatura que se elige, en este caso aquí tenemos Artes y Diseño, pues evidentemente si buscan medicina o lo que sea, pues ya pedirán más aciertos o menos aciertos dependiendo de lo recurrida que sea esa licenciatura. ¿Hay un copo limitado? Pues no necesariamente, en esta ocasión vamos a recibir más de 50 estudiantes, entonces pues estamos listos en términos de instalaciones y de capital humano para poder solventar las necesidades de nuestros estudiantes. Para nosotros como facultad incorporada, o sea como facultad de la UNAM, es muy importante esta conexión que tenemos con nuestra comunidad, entonces agradecemos mucho a la comunidad tasqueña de la forma en la que nos recibe y nos trata a nuestros estudiantes, entonces esperamos seguir contribuyendo al crecimiento de esta sociedad. En un viaje de autodescubrimiento, crecimiento y conexión con las raíces del arte, aguarda a aquellos que se atrevan a cruzar sus puertas, que la pasión y la creatividad continúen fluyendo en cada rincón de esta facultad, inspirando a nuevas generaciones a dejar una huella indeleble en el mundo del arte. ¡Gracias!